Vamos a bailar sabroso señores Sonido tapatío Mira como dicen Bailamos y gozamos esta noche señores Mira que sabroso eh Como dicen Mira que sabroso Ya nos acompaña Pínatequendama Para Arturo Lorán Javier Melody Como dicen Sonido Melody Viene lo bonito eh Mira que sabor Mira que sabroso Esa noche Sonido los Freddy Las tardeadas peñoneras ¿Cómo dicen? Esta noche para Vilchis Araceli El compadre Mario Toda la banda de Yucatán Y el legendario Pancho Cumbias Mira como dicen Orlandito Landeros Mira como sabroso eh Esta noche para José Márquez El Gerber El Gerber Allá en la Unión Americana Ya nos acompaña Son Suárez Mira como dicen Mira que sabroso eh Esta noche La música La música En su formato original Mira que sabroso eh Esta noche saludamos muy en especial Como no para Orlandito Landeros Allá en Los Cabos Sonido Carey Mira como dicen Llegó la gente De Tesfoco Sonido Cali Mira que sabroso Y dicen Oye que sabor Para Aceli Palacio Esta noche ya no se acompaña Pepe Salsero Para Daniel Medina Sonido Melody Mira que sabroso Mira que sabroso Esta es la presencia musical Familia Márquez Sonido Los Freddy Peñón de los Baños Esta noche para Toda la banda de San Francisco Tepojaco Sonido Diamante 2000 Víctor Jiménez Vídate que en dama Oye que sabor Venga lo bonito Venga lo sabroso Ahí está para Pau Serrano Como dice Mira que sabor Y dice Ahí está para Dulcecita, cariño Esta noche para Luz Buenas noches Presencia y participación musical Sonido de los fredes Para el Vique Arco Vendas Para su hija Pau Y su nieta Sonido Cañaver ¿Cómo dice? Mira que sabroso Lalo de las Torres Mira que sabroso Esta noche para publicidades Miguel La gente de San Luis Potosí Se va el tema señores Bueno pues hasta ahí Tengo musicales